ÉXITO NÚMERO 1 ¡CALA! No es mi fureta que quieras a otro Y a mí me destreces ¡CALA! ¡CALA! Y el visual de su voz El visual de con su talento Y aunque te vaya bien Es un golazo para afirmaciones ¡Adiós 15! ¡CALA! ¡RUP! ¡CALA! 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 No es mi fureta que quieras a otro Y a mí me destreces No es mi fureta que solo me dejes Llorando de amor Eres libre de amar en la vida ¡CALA! 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 No me importa que quieras a otro que a mí me desdreces No me importa que solo eres el placer torando de amor Eres libre de amar en la vida Ya no tengo culpa roja Si tu alabas no supo quererte como te dice yo Tengo agua No me importa que quieras que siento despecho A ver que quieras Y me desdreces por uno de los dos Te digo a tu piel Si a mi fin con el tiempo lo he rido Jurará mi pena Si te digo que te digo que te vayas bien Luchito Asensio Jolio Romero Te aparte de los elefantes de la puta Te aparte de los elefantes Rufi Reyes Rufi Reyes Rufi Reyes Tan solo penas has dejado en mi alma Porque tú nunca me has venido de verdad Que terminaron con mi felicidad Que terminaron con mi felicidad Jolio Romero Jolio Romero Para arrancarme de esa cena, para arrancarme tu amor en su coñal. Para arrancarme de esa cena, para arrancarme tu amor en su coñal. Para arrancarme de esa cena, para arrancarme de esa cena, para arrancarme tu amor en su coñal. Hola, hola.